Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ride 4 Este juego de motos que me tiene loquísimo, hiper enganchado y que encima mis amigos se lo están comprando también porque también les está flipando En el último directo que hicimos de este juego, conseguimos con esta Ducati Monster avanzar y ganar el campeonato Super Naked Con lo cual, nos regalaron ni más ni menos que esta Ducati Panigale de premio Y hoy quiero probar este pepino en Nürburgring North Clive Una cosa que os voy a comentar, le voy a hacer cosas, le voy a cambiar algo ahora, vamos a tunear algo Tengo dinero, sí, porque me estoy pasando el modo campaña, vamos niño Pero voy a tunearla, obviamente, y a probarla No la he probado, no la he usado, cero kilómetros tiene Cilindrada Ducati Panigale 1299 del año 2017 Cilindrada 1285 centímetros cúbicos, 205 caballos, 144 newtons metro Con un motor de cuatro tiempos y dos cilindros La más pura esencia Ducati aquí delante Y otra de las cosas que he cambiado es el modo del manejo Ya no voy en primera persona, voy en tercera porque veo que voy mucho más cómodo Sigo sin ser rápido, sigo cayéndome, pero voy mucho más cómodo Y eso me lo vais a tener que permitir Así que chicos y chicas, vamos al lío Ducati Panigale Primera vez que la vamos a usar Lo primero de todo es ajustes de la moto Podemos hacerle unas mejoras de motor Que de momento no, podemos meterla hasta en 235,8 caballos Y bajarle el peso, o sea que barbaridad el kit este Luego también tenemos tubos de escape Que esto sí que cambiárselo Tenemos el escape de serie Que como veis tiene dos escapes Uno por cada lado Le voy a poner el kit Evolution Line De Akrapovich Que te cambia, como veis Buah tío, cambia todo la... Todo el recorrido Y aquí tenemos los Akrapovich Y luego tenemos los Termiglioni Que son un así como más... Como más para esta moto, ¿no? Akrapovich está muy bien Pero Termiglioni De hecho, mira Los Akra me dan... Uy, los Akra me dan más potencia 221 caballos Y este 219 Pues voy a tener que poner... Me gustan más los Termiglioni Pero le voy a tener que poner los Akra Le voy a tener que poner los Akra Se los ponemos 10.000 créditos Vamos, di que sí, niño Frenos Ya llevo unos frenos tochísimos No creo que le hagan falta unos frenos mejores Yo creo que no Pero le voy a poner unos mejores Aunque no le hacen falta Pero se los voy a poner Luego también tenemos Suspensión De compet... Uy, de competición Horquillas y suspensiones All-ins Que ya lleva Pero bueno Eh, cadena no quiero Llanta... Uy, espejos Eh, los espejos... Los espejos... A ver, a mí me gusta llevarlos Porque le da realismo Así que se los voy a dejar Pero la matrícula Así que se la voy a quitar Buah, es que mira que colín La matrícula sí se la quito Los espejos los dejo Pero... Buah, es que mira cómo se ve Sin portamatrículas Todas las motos del universo Cuando le quitas el portamatrículas Mejoran en un 1000% Es impresionante Ok, he hecho esto Vamos al lío Estoy cagado Estoy cagado Carrera Contrarreloj Por cierto, me compré un mono Y un casco Ese es el casco que yo tengo En la vida real Pero ese es brillo Y tiene como camuflaje El mío es mate Y es liso eso Pero bueno, en fin, da igual Vamos al lío Imola no Vamos a cambiar el circuito Es que la última vez que hicimos Fue en Imola Vamos a ir a... Norsklaifa A ver, ¿dónde está Norsklaifa? Vamos a sufrir Norsklaifa Perfecto Climatología Despejado Variabilidad no Transmisión manual Simulación de física realista ¡Listo, chavales! Vamos a probar la Ducati Panigale 1299 En el circuito más exagerado de todos Y vamos a continuar En esto Porque... ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Empezamos, chicos Empezamos Los neumáticos son los de serie Por cierto, no los he cambiado ¿Cómo suena, tío? ¿Cómo suena, tío? Bueno, como ya sabéis No he calentado Así que... Es posible Que la liemos parda ¡Wow, wow, wow! Esto es too much power for me, eh Estas primeras curvas Dejadme que yo pruebe los frenos Las marchas Es too much power, eh Es too much power Y ahora intentamos ir lo más rápido que se pueda Ya sabéis Estoy todo cagado Ya os lo digo Cuando pillemos la H2R ¿Qué va a ser esto? Segunda Tercera Cambio, por cierto, manual Y la primera en la frente ¡Veis que sí! He reiniciado la vuelta lanzada Es que, ¿sabéis lo que me pasa, tíos? Siempre me pasa igual No sé nunca dónde frenar en la curva 1 Nunca sé dónde frenar en la curva 1, tío No lo sé Voy a frenar aquí Ahora será demasiado poco, ¿no? Me tiro la curva Cuidado ¡Wow, wow, 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 wow! Relaja, relaja, relaja Flowgas por encima de tus posibilidades ¡Wow, wow! Así como veis Puedo ir un poquito más rápido con esta cámara Ya sé que igual me mola más la interior Si os gusta más la interior Repetidme la vuelta de dentro Decídmelo por los comentarios Aquí me he ido demasiado lento También es que pensaba que me iba a ir rectísimo Es lo que tienen las motos, ¿no? Que la vas cagando Y vas enlazando cacas Aquí he entrado demasiado rápido otra vez Vale, vamos mirando lejos ¡Uy, que me he ido muy lejos! Vuelta no valida, ¿en serio? Pero si empieza un poquito de césped, bro Eso no ha sido nada, tío A ver, la intención es no caerse con la Ducati Panigale, ¿vale? O sea, imagínate caerte con una Ducati Ya puedes hipotecar tu alma al día ¿2, 50? Bro, 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 frena Chulo invertido, chulo invertido, chulo invertido Me he cagado, ¿eh? Me he cagado, tíos Aquí puedo ir abriéndole más Pero tengo miedo, ¿eh? No te miento que estoy cagado Vale, 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 vale 2, 40, 2, 60 Es que, tío, acojona mucho, ¿eh? Ir tan rápido Creo que es la moto más rápida que he probado de momento Ya sabéis que está por probar todavía la R1M ¡Wow! Hay que probar la R1M todavía, pero... Todavía me estoy haciendo a las físicas del juego Como ya sabéis, a las motos Y cada vez voy probando algo más tocho Y voy todavía encontrando mi comodidad Pero es que cómodo lo... Cómodo, cómodo lo que es cómodo Todavía no, ¿eh? Vale Y también, sobre todo Reinterpretando el circuito Porque yo me lo sabía de pequeño ¿Te lo puedes creer? De pequeño jugaba tantísimo Al Gran Turismo Y al... Cuidado Y al Tourist Trophy Que es un juego de motos Por cierto, era un juego de motos Que... Que me lo sabía más o menos O sea, bastante mejor que... Me lo sé todavía Y tengo que estar como refrescando continuamente Eh, tío No sé dónde viene la curva aquí Siempre me acojono Para aquí Sé que me voy destrazadísimo Pero bueno Ya sabéis que estáis en un canal De un tío que intenta sobrevivir Y no irá por un récord ¿Vale? Cuidado Ya llegarán los momentos De luchar por intentar Batir algún tiempo importante De momento no No me veo obviamente preparado ¿Vale? La verdad es que es una locura de moto La Panigale ¿Eh? Sale disparadísimo A unos niveles impresionantes A ver, también freno un montón Pero hemos de reconocer Que hemos cambiado los frenos ¿Vale? O sea... Y el sonido ¿Qué me decís del sonido? El sonido es... Oh, God damn it, bro Una locura En primera esta ¿Vale? Y ya os digo La cosa es no caerse La cosa es no caerse Dios ¿Cómo va la Panigale, niño? Ojalá algún día Tener una Panigale, ¿eh? Y luego Luego tenemos La V4 O sea, esta es la La 1299 Pero luego está la V4 Que es un motor De cuatro cilindros Y que tira muchísimo más Y está en el juego Ya llegará el día En el que la probemos Yo digo De momento primero Lo que quiero es ir Tanteando, testeando E ir subiendo poquito a poco Porque no quiero Moguig O sea, en lo que no quiero Frustrarme Moguig Voy a Moguig igual Cuando las pille Pero en lo que no quiero Frustrarme He hecho fatal esta curva Falta obviamente De saberme la todavía ¿Vale? Me flipa, tío ¿Vale? Aguantamos, aguantamos Uy, uy, uy Muchísimo tambaleo Imagina tira 215 Tumbando Y que la rueda Empiece a temblar ¡Ay, mamasita! El infartito ¡Ay, el infartito! Que me pega Y también obviamente Son los neumáticos Llevo los de serie Creo que son los Rosso 3 Los Diablos Rosso 3 De Pirelli O sea, no lo sé ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Madre mía! ¡El borde de la muerte, niño! ¡Madre mía! ¿Y eso qué ha sido? ¡Eso qué ha sido! Que llevo suspensiones ¡All-ins! ¿Qué ha sido eso, bro? Un poquito aquí Bajar la velocidad No sé cómo no me he matado todavía No lo sé Yo, yo, yo Y freno trasero Sonamos un poquito Y freno trasero ¿Sabéis que aquí se frena De la X el trasero De LL2 el delantero? Yo suelo utilizar el delantero Casi siempre Y el trasero Lo uso cuando me veo muy jodido Pero claro Cuando está muy jodido Lo uso en el trasero Y tampoco va a ir muy bien Ah, no he hecho bien el carrusel Bueno, he aprovechado un pelín Vale, vámonos Voy con el control de tracción Torrata activado Y el anti-wheel y todo Pero es que os lo digo Yo en la vida real Si me comprase una moto Tendría que ir Con todos los controles puestos ¿Eh? Que Tened en cuenta Que yo Hace que no llevo moto No sé, tío Desde que tengo 16 años No, 16 No, ya tenía 18 Cuando Pero todavía tenía Una moto de 49 Tío, de 50 Una TZR, tío O sea Eso no es una moto Eso es Eso es una cosa con ruedas Que va La verdad es que le tenía mucho cariño a la moto A la TZR La vendí porque ya no la usaba Cuando me saqué el carnet de coche Y además estaba Estaba empezando a dar problemas Daba como unos enganchones Uf Daba como unos enganchones acelerando Y la verdad pues Antes que terminase rompiendo Que se abandonase Pues la vendí La verdad es que me hubiese gustado Mucho guardármela Voy fuera, voy fuera, voy fuera Voy fuera, voy fuera Me he visto fuera Y es que voy fuera ¿Cómo ratea en bajas? Ratea que flipas en bajas He que ha tirado más del La YouTube Voy, la YouTube Voy, la YouTube Madre mía La madre mía casi me voy Que si salgo en los vídeos Del tío este De Caradixion Carnition No me acuerdo como se llama el canal El que sube los vídeos De la gente pegándose En la curva YouTube Ese tío Me encanta su trabajo tío Es decir Se levanta, se va a Lurbur Se pone a grabar Y las hostias que se pegan La gente pues las sube O sea No es que me guste Que la gente se pegue hostias Sino que es un trabajo Hiper fácil Vale Cuidado Caradixion 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 Yo no le reaccioné A un vídeo de esos Y me lo tomaron por copy Obviamente Ahí estamos Cuidado Aguantamos por aquí Vale Tiramos 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 Frenando Pan Tercera Vale Como veis Tengo que Ir demasiado todavía Como un poquito Como un pato Pero no pasa nada Ahora en la recta Pongo cámara en primera persona Que todavía no he visto la moto En primera persona Tío Me flipa Me flipa Tío Tengo como una extraña Sensación De que el día que tengo una moto Va a ser una Ducati No sé Que igual Igual no Igual nunca tengo moto Igual tengo moto Y no es una Ducati Pero Me gustaría Tío Tener una Ducati Es como Es como el Ferrari De las motos Vale Vamos a ver desde dentro Lol Oye Pues la pantalla Está guapísima Creo que es de las mejores pantallas Que me he encontrado Está el colín A ver si se ve Hostia tío Es un 90 ¿Cuánto corre esto? Tío Creo que es la primera vez Que pillo 300 en moto 316 317 Es la primera vez Que pillo 318 Estas velocidades en moto 320 Pero, 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 pero 321 Vale Voy a rebobinar Porque me he liado con las cámaras Y me he comido la curva ¿Vale? 321 Tío Increíble 321 kilómetros por hora Impresionante Pues chicos y chicas Esta ha sido Una vuelta A North Clive Con la Ducati Panigale Cámara de casco Ahí está Me flipa esta moto Te lo juro Pero Quiero ver si hace caballitos Tiene que hacer caballitos O sea, con lo que tira esto A ver LOL Guapísima Guapísimo, tío Guapísimo Pues chicos y chicas Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Si ha sido así Puedes ya salir Reventar el botón de likes Me ha gustado tanto Que me voy a quedar dando Unas cuantas vueltecitas más Porque me ha flipado Y así me hago una fotito Y como ya digo Si os ha molado Pues eso Reventar el botón de like Chicos y chicas Y nos vemos En el siguiente Y sobre todo eso Decidme si queréis ver la R1 Es una R1M Aquí Y que cámara preferís O sea, yo prefiero ir con la cámara trasera Porque me encuentro mucho más cómodo Y puedo ir muchísimo más rápido Pero bueno, chicos y chicas Ya llegará el día En el que marquemos un tiempo En el que no nos salgamos Y no nos cuente la vuelta Ya llegará el día Un día en el que marquemos un tiempo Y podamos Empezar ya A hacer una tabla de tiempos Que es lo que quiero hacer Pero bueno, me hace falta práctica Y para eso pues tengo que ir tanteando Y todo eso Mira, 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 mira Buah, chaval La foto de miniatura de este vídeo Va a ser a caballito Chicos y chicas Espero que os haya encantado este vídeo Nos vemos en el siguiente Chao, chao Wow, invertido